Juan Carlos Beristain Navarrete, cuarto regidor del Ayuntamiento de Solidaridad, propone ante el Cabildo la continuación y ampliación del proyecto de la ciclopista de la ciudad de Playa del Carmen. El proyecto, que hasta el momento solamente comunica al centro de la ciudad y que exclusivamente se refiere a la avenida 10, podría ampliarse hasta la zona de universidades y de la unidad deportiva de la Riviera Maya, en el extremo noroeste de la ciudad. Juan Carlos Beristain también anunció que hay una iniciativa intermunicipal para que este circuito pueda ampliarse y comunicar a los municipios vecinos de Benito Juárez y Tulum, para lo cual se tiene programada una reunión con los ediles de estos dos municipios y lograr una vía para bicicletas que comunique a toda la zona norte del estado. Puse en la mesa para discusión y para platicarlo con el director de desarrollo urbano la posibilidad de convocar también a los municipios vecinos para hacer una super ciclopista que continuarla y unir las ciclopistas de Cancún, Playa del Carmen y continuarnos a Tulum y por qué no hasta Cobá.